¡Yo! Toca otro día de Overwatch, ya sabéis lo que hay Hoy han puesto personal nuevo y aunque es un poquito tarde No creo que te dé tiempo de subir los tres para hoy Vamos a probarlos Vamos a probarlos todos y os los voy a enseñar Después seguiremos con la votación Por ahora hay que ver la novedad Lo que está calentito Que el siguiente iba a ser Lucio, lo voy a develar un poquito ya Y casualmente está Arti en el fondo Vamos a enseñaros primero lo que hace Uno de los nuevos Ya se lo había visto en algún que otro póster promocional Es un puto ninja Cyborg Rollo Raiden del Metal Gear Es el hermano pequeño de Hanzo y está Muy guapo, es muy malote ¿A quién no le va a gustar eso? ¿A quién? Pues espérate que la silla se echa para atrás cuando no lo debería Ya está Está muy chulo, muy rápido, muy dinámico Me mola mucho, me mola A mí los ninjas me vuelven locos Así que vamos a ver lo que tiene el chavalito ¡Ello! Yo tengo una tela de esas también aquí detrás Muy chuli, muy chuli Que ya que estoy he puesto el mapa nuevo Y esto es lo que tiene Genji El hermano de Hanzo Empezamos Primero, bueno, sus botones Sus shurikens Lanza una ráfaga precisa de tres proyectiles O lanza tres proyectiles en un arco No hay consejo arriba, un poco raro Pero como es nuevo, hasta cierto punto se entiende Eso es Lo que tira el tío Un poquito a los lucios Así que tenéis que ir calculando El... Dispararlos un poquito por delante de lo que queráis acertar A todo esto, este es el mapa nuevo Último que han sacado El logo de la Alice Es un rollo Hollywood de... Como set de grabación Está muy gracioso Está chulísimo Shurikens Izquierda, ya lo habéis visto Derecho Tres En arco Un poquito para cuando la gente está cerca Si están muy cerca se pueden comer los tres, creo No sé Muy bien, muy bien, muy bien Después Corte veloz Cargas rápidamente hacia adelante Y hieres A los enemigos Los asesinatos reinician el tiempo de reutilización Dejas un punto Dejas un sangrado, ¿no? Haces así Pegas un corte Porque tienes una espada detrás Tienes dos espadas detrás Una más chiquenina Mira Qué guapos tío Y se corta ardeíto Se lima la uña Este es el saludo que hace así en nota Está muy guapo Se mola los ninjas Tercera habilidad Que me enrollo Desvío Saca la espadita detrás Desvía todos los proyectiles Muy guapo Aparte como pasiva tiene ciberagilidad Esca las paredes y tiene doble salto La hostia Igualito que su hermano Pero saltando más El tío mola muchísimo Y su ulti saca la espada Básicamente hoja del dragón Arma cuerpo a cuerpo Mortífera El tío quita mucho Quita unos ciento y pico de vida por ataque Por golpe así Cuerpo a cuerpo Hay que tener cuidado Porque al final Como tiene doscientos de vida Y Aunque tienes un triple salto Como habéis podido ver Tiene su puntito Tiene su puntito No es que sea difícil en realidad Pero Coño Tiene su aquel Así que vámonos a una partida ya Es que está muy guapo Con Genji Que me enrollo Esperemos que esto ya sea la partida Toda la gente jugando con los mismos Y a mí me da igual Porque venimos a probarlo Cuatro Genji Podremos llegar a seis Seguramente ganemos la partida Porque somos los mejores del mundo Vais a ver de sobra Como van todas las habilidades Porque no solamente voy a estar yo enseñándolas Va a haber otras quince personas Vamos a por el sexto Vamos All Ninja Vamos por favor You guys are the best Pero se ha reiniciado la partida Dai guau All Ninja All Ninja Vamos a echar La mejor partida de la historia Seis ninjas Seis pequeños ninjas Y nos van a reventar Pero no importa Porque nos vamos a pasar muy bien El ratito Qué maquinotes Y está muy guapo el tema del triple salto Es doble salto Pero Como habéis visto La carga que tiene el nota El corte veloz Muy, muy Y es que encima escala Es que no te hace falta escalar Para llegar a todos los sitios Mira Se llega a cualquier lado Los shurikes Quitan lo suyo No es una locura Y está bastante guapo el personaje Vamos a esperar a que salgan los chavalitos Me duele un poquitín la cabeza Hoy no tenía ni pensado grabar Que está la parte un poco En la que os cuento mi vida Cuando no os interesa Si podemos Me dejan un poquito tirado Cuando yo intento bloquear Y me destrozan Porque los demás Dieciocho personajes Si que se han visto un poquito más Pero estos Son otro tema Hola ¿Hay nadie por aquí? Vámonos Relájate Zaria Vale, por aquí Aquí ¡Oh! Ahí hay una franco Que desviáis todos los proyectiles Todo lo que os echen O sea, no sé si todos literalmente Pero ya te digo ¿Quién está capturando? Lucio, estate quieto Que no te he grabado todavía Es un poquito Si habéis jugado con Lucio O si no lo habéis Lo habéis visto Yo que sé Suele Hay que apuntar con él Siempre un poquito más hacia adelante No reiniciamos la habilidad Porque hemos matado a esa ¡Pum! ¿Qué es, chulo? ¿Qué es? Hostia ¿Eso es el qué? ¡Oh! Escuéndete Cogemos la pildorita De paz De vida, coño ¡Nadie puede con los seis ninjas, hermano! ¿Se puede hacer el doble salto Y después trepar? Que no es que Sea exclusivo eso De un salto solamente No El movimiento Es muy dinámico No está limitado en nada Y es una de las cosas Que más me gusta Es que se siente de verdad Como un ninja No es solamente El aspecto Hoy que tiene Una katana O que tira shuriken No Se siente muy bien Como Como tal Y ahora voy a intentar Yo tirar el ulti Cuando vea que hay algo Que pesca por aquí ¡Uh! Es holoborrai ¿Vale? Es holoborrai La garra del dragón Te la han metido a ti Por el culo Básicamente lo que haces Con el ulti Es sacar la espada No tiene rango Así que solamente Pega a espadazo Me ha destrozado Zarya Para que no la haya visto Con un láser ¡Ya está! ¡Qué triste! Pero Lo que digo siempre Estas partidas Son solamente para enseñarlo Y Aunque no es lo que voy a subir siempre Está bien subirlo de vez en cuando Está bien decir Mira ¿Habéis visto como la he cagado ahí? Pues eso es lo que no hay que hacer Y me he cargado a alguien Aunque ahí caigo en una trampa Hay que tener mucho cuidado con él El ulti tiene que ser Con tu salto preparado Y listo para Para entrar y salir de lo que haga falta Porque suele ser Entrar con el salto Matar con el ulti Reiniciar salto Y ya vas viendo lo que hace Está claro que la gente no se va a quedar quieta Mientras tú les matas con la espada ¿No? Así que hay que tener mucho cuidado Lo que no estoy seguro de todo Es si se puede bloquear Mientras se tiene el ulti Lo que he intentado Pero no sé si ha sido el pánico O que soy un inuti Está muy, muy chulo El hermanito Pequeño de Hans Vamos Uno menos Vamos a irle por detrás A ver si no nos escucha No me vayas a matar Cuando se me ha ido Lo de desviar balas ¿Vale? Ah No Esa trampa Te la veo yo Y te la rompo Vamos Así es como se hace Y cuidado que vienen En busca mía Y nos están atacando Así que vámonos de aquí Vamos a dejar de pelear Vamos a defender Punto Que yo no sé qué hago tan lejos En el mapa Pero mira Todo lo que se puede hacer con él Y eso es sin trepar Por las paredes Está muy guapo Joder Lo he dicho ya No me pagan por esto Está guapo solamente Cuidado Oh Esto lo voy a gozar ya Hay un nota por allí Cortando jamón Pero nadie puede Contra los seis ninjas ¿Cómo las devuelve? Qué guapo Porque claro No solamente para Es que también devuelve Los proyectiles Sean bombas Sea lo que sea Se muere Se tiene que No se va a morir ¡Ah! Me pica la nariz encima Mira puto Lucio Seguimos los seis ninjas Seguimos los seis ninjas Nos quedan cuatro Casi cinco minutos Que aguantar toda la vida Estarse quieto Claro el láser no sé Cómo se El láser no sé Cómo se Se devuelve o no Y este igual Porque el El láser de El rayito de Winston Por ejemplo Reinhardt no lo devuelve Con su escudo Hay muchas mecánicas Que Hay que Aprenderse Entre comillas Saber cuáles Reaccionan Contra cuáles Y yo estoy muerto ¡Tú que estás aquí! ¡Tú que estás allá arriba, mono! Me ha asustado Y no estoy yo Para que me den susto Ahora mismo El doble salto La volteretilla Que pega Porque claro Tú en primera persona Me lo notas Vamos a tirar Shurikens A las cabezas Pedazo de comentario Que estoy haciendo Ahí estamos Y me puedo ir de nuevo Déjate de rueda Déjate de rueda Y déjate Vale, a mí no me han matado Muchísima movilidad Tío Es un poco como Lucio En ese aspecto Lo sigo diciendo Mucha movilidad Está claro que no patinas Tanto como patina Lucio Los tres tiritos de ráfaga Muy, muy, muy guay todo ¡Wow! Vaya a tocar mucho los huevos Farah Que no puedo mover Tan rápido Ratón Devolvemos Pelotitas de tenis ¡Oh! ¿Por qué me mata? Estaba yo entretenido Con Rafa Nadal Y el tío ahí esperando Muy bien ¿Cómo me ha pillado? Muy bien Hay que entrar con enfriamientos Con saltos y demases ¡Pa, pa, pa! Y a chuparla ¡Las cortás, jamón! ¡Qué hambre! Y eso que acabo de comer ¿Dónde estáis? Yo quiero carne fresca ¡Eh, cuidado! Está fría la partida Yo no digo nada ¡Jua! ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí, por Dios? Farah, ¿dónde vas? ¡Fara, ¿dónde vas? ¡Fara! Que te corto el tobillo Y te mato Con esa heridita El salto también Tened cuidado Que es un corte Hacia adelante No es hacia los lados Ni hacia detrás Hay que apuntar Con el ratón Hacia donde quieres ir Está chulo Puede hacerlo En cualquier dirección Pero tienes que apuntar No vale con mover la tecla O sea, con tocar la tecla Tocando un poquito Los huevos de aquí El ninja francotirador ¡Uh, cuidado con eso! Que yo, pues hasta luego O no O me ataco con el pánico No pasa nada Tú también tienes pánico ¡Uf! ¡Y me voy! Así es como se para Hay que tener cuidado Que no me está viendo No sé dónde está Coño, que no puedo matarle Llevo media hora Detrás suya ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, uno menos Y uno más con el ulti Hay que tenerlo muy bien planeado Y el tema también Es que a mí me cuesta muchísimo Pegar cuerpo a cuerpo En este juego Con Reinhardt Me pasa igual Y que a medio minuto Vamos a aguantar Los seis ninjas pueden hacerlo Vamos Que bien defendemos ¡Joder! No hay Reinhardt que pueda con nosotros ¡No los hay! ¡No los hay! ¡Vamos! No, cuidado con la rueda Vale, nada 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 de nada Hay aquí Mola mucho este ninja Como para perder partidas Con él Por mucho que sea la primera Y yo esté deseando Estar en la cama Y tú esté deseando Cerrar el vídeo ¡Oh! Y esa es la de hielo Nueva también Ahora la veo yo también Cuando lleva toda la partida O algo así ¡Seis ninjas! Y uno en el hielo Porque sí ¡Toma! ¡Y se rompe! ¡Ahí estamos! ¡Chu! ¡Chu! Lo siento por la partida Y mi estado Quería traeroslo ya Quería que lo hubieseis Vamos a seguir con los personajes nuevos Hay que enseñarlos Hay que grabar eso ya Hay que daroslo Lo dicho Que vamos a hacer los personajes nuevos Que están muy chulos Y aunque yo esté un poquitín cansado Da igual Esto se hace Así que nos vemos En el siguiente Y... ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!